No me puedo imaginar mi vida sin ti Caballeros contrayentes, ¿persisten ustedes en su propósito de contraer matrimonio civil y asestar como su legítima esposa a la dama que tiene en su costado? ¡Sí! En nombre del Estado peruano, en nombre de la comuna distrital de Ángeles de Valencia nos declaro legítimamente esposos No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como Superman Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y le da esta copa al cielo Y al cielo en Christmas Por la felicidad de cada uno de ustedes Y mi amor por siempre Y proteger tu corazón